...más de 130 millones de pesos en Perquenco y Licanraic. Domingo se realizará la reapertura del paso fronterizo Pino Achado tras casi dos años de estar inhabilitado por la crisis sanitaria. Domingo se realizará la reapertura del paso fronterizo Pino Achado edición central. El alcalde de Loncoche, Alexis Pineda, fue detenido luego de que personal de carabineros que se encontraba transitando por la ruta 5 Sur, lo encontraran en un vehículo en medio de la ruta con riesgo de accidente. Tras esto, el funcionario fue detenido donde bien se encontró en estado de ebriedad, siendo derivado a un centro asistencial para la toma de exámenes. Durante esta jornada se desarrolló el control de detención y posterior formalización del jefe comunal, donde fue formalizado por el delito de conducción en estado de ebriedad y por negarse injustificadamente a la prueba de alcohol. En la madrugada del día de hoy fue detenido por personal de carabineros de la comuna de Loncoche, concretamente en la ruta 5 Sur. El alcalde de dicha comuna, don Alexis Pineda Ruiz, por el delito de conducir vehículos motorizados en estado de ebriedad y por la negativa, que es un nuevo delito, negativa a realizarse la alcoholemia. Fue detenido toda vez que realizaba la conducción de un vehículo motorizado, concretamente una camionera perteneciente a la municipalidad de Loncoche, es decir, un vehículo fiscal en manifiesto de estabilidad en la ruta 5 Sur. El Ministerio Público solicitó medidas cautelares contra el funcionario mientras se desarrolla la investigación del caso, que quedó fijada en tres meses. El Ministerio Público solicitará cautelares del artículo 155 letra D a raíz de nacional y la cautelar establecida en el artículo 197 de la ley de tránsito la suspensión de la licencia de conducir por el periodo de la investigación. El alcalde de Loncoche, horas antes de ser sorprendido infringiendo la ley de tránsito, se había reunido con la directora regional de Senda para coordinar trabajo conjunto para la aprehensión del consumo de alcohol y de drogas. Bueno, aquí un operativo del OS7 de Carabineros en la Araucanía logró la incautación de 26.000 dosis de marihuana. Dos personas quedaron en prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas. Vamos a ver. 26.000 dosis de marihuana fueron incautadas en un operativo de carabineros en la Araucanía. Parte de la droga fue encontrada al interior de un vehículo que fue controlado en la ruta 5 Sur en la comuna de Perquenco y en un segundo operativo se descubrió un cargamento de 5 kilos de marihuana en la zona lacustre. El personal uniformado de las cuales oficiales controla un vehículo el cual se da a la fuga por unos avanza hacia el norte de unos 100 metros siendo detenido por personal de carabineros y al revisar el vehículo en el interior se encontró un frasco que tenía una sustancia de color verde vegetal la cual sometía a la prueba de campo arrojó que era marihuana o cannabis sativa. Continuando con las diligencias y previa coordinaciones y las autorizaciones judiciales correspondientes se allanó un domicilio en la cercanía de la ciudad de Licanray donde se encontraron otros 5 kilos de marihuana o cannabis sativa la cual arrojó un peso aproximado de 13 kilos y se incautaron algunas otras especies que están ligadas con la elaboración y la fabricación de este alucinógeno. Miguel Velásquez, el fiscal adjunto de Lautaro, señaló que en la carretera se han incautado diversas sustancias ilícitas que iban a ser distribuidas en la región. Este trabajo efectuado por los 7 carabineros precisamente da cuenta de la incautación total de 13 kilos de droga lo que se suma al trabajo realizado en los últimos 6 meses por ambas policías que nos da cuenta hasta el momento de una incautación superior a los 100 kilos de pasta base. Todo este trabajo se ha realizado, más de 10 kilos de cocaína y con este decomiso del día de hoy además estamos superando ya los 30 kilos de cannabis sativa. En ese orden de idea ya estamos con cerca de 35 personas en prisión preventiva y esta semana el personal de OS7 de Carabineros de Temuco ha tenido una brillante participación en dos juicios orales en los cuales los cuatro imputados fueron condenados por los delitos de tráfico de droga. Los dos imputados quedaron en prisión preventiva y el decomiso está valuado en más de 130 millones de pesos. Bueno y tras el aumento de los ataques armados, principalmente en las regiones del Bío Bío y en la Araucanía, el gobierno anunció que se reforzará las medidas de seguridad en distintos puntos de la macro zona sur. Veamos. Isquia Siche se reiteró que la moneda no va a volver a implementar el estado de emergencia y recordó que cuando la medida de excepción constitucional estuvo vigente en las regiones del sur también se registraron atentados. El subsecretario Manuel Monsalve, en tanto, dijo que se implementarán medidas inmediatas. Entre estas, mejorarán la seguridad en la ruta 5 sur y se comprarán equipos para las policías por más de 5 mil millones de pesos. Escuchemos justamente las declaraciones de la ministra del interior y también del subsecretario de la misma cartera. Tuvimos casi 6 meses de estado de excepción constitucional en el sur y lamentablemente no avanzamos en las soluciones de fondo. Hemos acordado una serie de medidas estratégicas y operativas para enfrentar en lo inmediato mientras seguimos trabajando en las soluciones de fondo de un problema tan complejo como el que enfrentamos. Vamos a fortalecer las medidas de seguridad en la zona. El general Marcelo Araya, general director de orden y seguridad de carabineros, se va a desplazar a la zona y se van a tomar medidas inmediatas y directas para mejorar las condiciones de seguridad en las rutas. Y van a ser visibles, palpables y eficaces para la seguridad de los ciudadanos. Bueno y ponga mucha atención a lo siguiente, fíjense que un video viralizado en redes sociales registró una violenta pelea al interior del Instituto Claret de Temuco. Un nuevo hecho de violencia escolar se registró en la Araucanía, esta vez en el Instituto Claret de Temuco. El video fue publicado en redes sociales causando conmoción en los usuarios. La directora del Instituto no quiso referirse al tema públicamente, pero señaló que se aplicó el protocolo de actuación correspondiente y confirmó que se mantiene en contacto con la familia de la víctima. Consultada al respecto, la Seremia de Educación María Isabel Mariñanco desconocía la agresión. Sin embargo, señaló que los establecimientos educacionales cuentan con un protocolo a seguir en estos casos. Y agrego que desde el Ministerio se está trabajando en medidas para abordar la temática de violencia escolar, enfocadas en espacios de reflexión. Se han registrado diferentes incidentes o actos que de alguna manera revelan que estamos frente a una dificultad en lo que comúnmente se denomina convivencia escolar. Nuestro gobierno ha abordado esta temática con varias medidas. La primera de ellas es implementar a través de los establecimientos jornadas de reflexión en las cuales se trata este tema. Un consejo asesor del Ministerio en el cual, de alguna manera, con el cual se cuenta para abordar esta temática. En tercer lugar, aparece, se cuenta con materiales didácticos para abordar esta temática y, sin lugar a duda, es una de las preocupaciones centrales a nivel país y también de esta seremía. Durante este 2022, la Araucanía ha registrado varios episodios de violencia y bullying que tienen relación con menores de edad. Bueno, y este domingo primero de mayo se abrirá la frontera terrestre entre la Araucanía y la provincia de Neuquén a través del complejo fronterizo Pino Achado. Los Pasos y Calma y Mamuil Malal continúan cerrados por falta de infraestructura sanitaria. La apertura de los pasos fronterizos era demandada por un gran número de familias binacionales. En Neuquén viven cerca de 50.000 chilenos. Por lo mismo, durante varios meses se realizaron manifestaciones en ambos lados de la cordillera. Tras una serie de gestiones en Chile y también en Argentina, ambos gobiernos acordaron abrir los pasos terrestres y permitir el tránsito de buses y de vehículos particulares. Para el alcalde de Conco, comuna que está en una de las rutas en dirección a la frontera, la apertura es apresurada porque el aumento de circulación de personas puede afectar el control de la pandemia. Estamos tratando de salir de esto para ya tomar la vida normal, cierto, tanto en los establecimientos educacionales que partieron ya sus clases, nos podemos que lleguemos y los empecemos a contagiar de nuevo con el cruce de las fronteras, esperemos un poquito hasta fin de año. Donde esperaban con entusiasmo la apertura de los pasos fronterizos era en la comuna cordillerana de Curarreüe, porque tiene impacto en la economía local y también pueden comprar productos en Argentina, donde existían algunas aprensiones era en Pucón. Me parece espectacular, porque así va a llegar más turistas y nosotros también podemos ir allá a comprar, que como les contaba somos materos y allá la hierba y el aceite también nos sale mucho más económico. Hay que verlo por ese lado también. El Paso Manuel Malal nos favorece mucho, nuestro público a corta distancia de San Martín, Junín o de la provincia de Neuquén le cae muy bien a Pucón. Ahora, todo va a depender si las dependencias de frontera en el Paso Manuel Malal están habilitadas y 100% funcionando. Recordemos que en esas dependencias estaba la PDI, el SAC y también personal de aduanas, pero nunca se ha pensado en el personal de salud para poder hacer un control sanitario efectivo. Finalmente, el gobierno confirmó, pese a que había anunciado una apertura de todos los pasos fronterizos, que en la Araucanía solo estará habilitado el complejo pinoachado en Lonquimay. Los otros, Icalma y Mamuil Malal, seguirán cerrados porque no se habilitaron espacios para los equipos de salud. Bueno, y 22 subsidios habitacionales fueron entregados a familias de Padre de las Casas. El beneficio comienza desde los 10 millones de pesos. Una noticia que llega en medio del aumento del déficit habitacional registrado justamente en distintas regiones de nuestro país. Los detalles en la siguiente nota. En el Centro Cultural de Padre de las Casas se desarrolló la ceremonia de entrega de subsidios habitacionales para 22 familias de la comuna. Se trata de un beneficio que va desde las 314 UF hasta las 784 UF. Un monto en dinero de entre los cerca de 10 millones de pesos hasta los 25 millones de pesos, dependiendo del caso en particular de cada postulante. De subsidios para que ellos puedan comprar sus viviendas nuevas o usadas o también existe la posibilidad de que lo puedan aplicar en un terreno donde puedan construir su propia vivienda. Son familias que la mayoría de ellos con hijos, también hay algunos adultos mayores y que necesitan este apoyo del Estado para poder obtener la realidad de su propia casa. Era algo que estaba esperando, el tener mi casa o el tener un paso ya pronto para tener mi casa es muy hermoso. Tengo dos hijos, mi abuelito igual que está conmigo, entonces estamos allegados en un lugar y igual es como un poco complicado el estar allegado en un lugar. Así que no, para mí es muy lindo y estoy muy emocionada. Bueno, para mí es porque yo tengo cuatro niños y lo necesito. Lo único fome es que estamos con montos bajos que nos juegan en contra. Entonces yo, por ejemplo, se me complica en lograr obtener ahora lo que piden por una casa. Es un paso que va a ir un poquito más adelante, pero resulta que igual, como digo, hay que ahora tratar de apretarse todo para poder juntar o reunir lo que falta para complementarlo, que es mucho. El subsidio es complementario y móvil, es decir, puede ser utilizado junto a otro tipo de beneficios y puede ser usado en cualquier comuna de nuestro país. Es importante el subsidio porque en el fondo ellos pueden obtener una vivienda en cualquier comuna del país. Así que no solamente están destinados a un único sector, sino que es móvil. Pueden ellos ejecutarlos en cualquier parte de Chile. Soluciones habitacionales que llegan cuando los últimos estudios reflejan un aumento de la vulnerabilidad habitacional en el país y la región desde ese periodo de pandemia. Efectivamente, el aumento por la demanda habitacional es aumentado con el tiempo de pandemia y desde el estallido social, ¿cierto? Y ha proliferado los campamentos a lo largo de todo Chile y especialmente en nuestra región, sobre todo en lo que es Temuco Padre de las Casas. Hay un plan que se está trabajando y que tiene que ver con unas nuevas formas de habitabilidad precisamente con los municipios para levantar las principales demandas. Ahora, dado que la demanda es grande y el plan habitacional contempla la construcción de 260.000 nuevas viviendas a lo largo de todo Chile, se va a dar prioridad también a los casos que son más antiguos. Como parte del plan de emergencia habitacional que está preparando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Ceremi dijo que en el mes de mayo se dará a conocer el número de subsidios que entregará en cada una de las comunas de la región de la Araucanía. Bueno, la incorporación de la tecnología a los procesos empresariales y el sector agroindustrial fueron discutidos en el encuentro Araucanía After Office, realizado en el pabellón de la Araucanía. Veamos. Temuco se realizó el encuentro Araucanía After Office sobre la incorporación de tecnología a la agricultura. La actividad fue desarrollada por la Corporación de Desarrollo de la Araucanía. Araucanía After Office. Adopción digital en pymes del agro. Actividad organizada por nuestra Corporación de Desarrollo Regional en conjunto con Araucanía Digital en el marco del Summit 2022. Este tipo de actividades se enmarcan en lo que soñamos de la Araucanía para avanzar en mejorar la productividad agrícola hacia el 2030. Se reunieron empresarios, académicos y autoridades políticas quienes compartieron experiencias y aprendizajes con expertos para la integración de la tecnología en los procesos productivos. La experiencia fue súper buena. Teníamos la inquietud de hacer algo un poquitito más moderno quizás cuando empezamos a tener problemas y coincidió que llegaron al GTT, nos presentaron esta opción del software y la experiencia en realidad ha sido buenísima porque nos botaron las barreras de entrada para implementar algo nuevo que son principalmente el tiempo e invertir plata con la incertidumbre que significa poner una nueva tecnología que uno no sabe qué tan exitosa va a ser. En el encuentro se trataron temas sobre los desafíos de la agroindustria y la necesidad de mejorar la conectividad rural para que los agricultores reciban información oportuna que les permita tomar buenas decisiones optimizando sus procesos productivos. Muy bien, bueno, vamos a ir rápidamente a un corte comercial, por supuesto, y como toda la jornada los invitamos a que no se mueva de nuestra sintonía. Regresamos de inmediato con un segundo bloque de noticias acá en UATV Comerciales y ya volvemos. Ahora todos nuestros planes Internet Fibra de Teleempresas para tu negocio son simétricos y tienen hasta un 50% de descuento e instalación gratis. Conoce el plan de internet Fibra Simétrico, perfecto para tu negocio en Entel.cl Slash Empresas. En Teleempresas, tu negocio no está solo. Recuerda que puedes cambiar tu domicilio electoral registrado hasta el primero de mayo. Solo debes ingresar a miconsulta.cervel.cl y en simples pasos podrás revisar y hacer el cambio de domicilio. Si es necesario, cambia tu domicilio electoral registrado ya, porque tú decides votar. Infórmate en CERVEL.cl o llamando al 606-166 o en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile. CERVEL Desde que trabajo como profesora en la escuela rural, mi relación con Tel Sur se hizo mucho más fuerte. Como siempre tenemos que estar subiendo videos y descargando contenido educativo, contar con una conexión más estable, nos cambió la vida por completo. Todo está cambiando para bien en este lugar, donde nos sentimos como una gran familia. Llegamos hasta el hogar de Tamara Valle, con la mejor conexión y tecnología para simplificar su vida. Somos Tel Sur, del Sur como tú. Creas que esta investigación fue hecha por científicos alemanes, pero si buscas más, descubrirás que fue liderada por un chileno. Si investigas más, verás que ayudará a disminuir el uso de combustibles fósiles en la minería. Y también verás que el autor es el doctor Lorenzo Reyes, el mismo que hace clases a los estudiantes de ingeniería civil química en la autónoma. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Recuerda que puedes cambiar tu domicilio electoral registrado hasta el primero de mayo. Solo debes ingresar a miconsulta.cervel.cl y en simples pasos podrás revisar y hacer el cambio de domicilio. Si es necesario, cambia tu domicilio electoral registrado ya, porque tú decides votar. Infórmate en cervel.cl o llamando al 600-6000-166 o en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Ahora todos nuestros planes de Internet Fibra de Intel Empresas para tu negocio son simétricos y tienen hasta un 50% de descuento e instalación gratis. Conoce el plan de Internet Fibra Simétrico. Perfecto para tu negocio en Intel.cl. Slash Empresas. En Tele Empresas, tu negocio no está solo. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Fíjese que cifras positivas entregó el Instituto Nacional de Estadísticas respecto al empleo. En el primer trimestre del 2022, la tasa de desocupación llegó a un 7,8%, marcando un descenso de 2,6 puntos en el último año. Las áreas de salud, la construcción y el comercio fueron las que mostraron mayor dinamismo. Eso sí, algunos gremios de trabajadores dudan de estas cifras. Santos encontró trabajo en esta constructora en la última jornada. Dice que durante la pandemia el rubro estuvo especialmente afectado, razón que lo llevó a tener que trabajar en otras áreas de forma esporádica. Pero así como él, han sido varias las personas las que han logrado encontrar trabajo. Recuperación del empleo que se ve reflejada en las cifras. El total recuperado, cierto, hasta el momento con ajuste estacional es de 87,2% y esto equivale a 1,616,194 personas. Total de personas que habrían ingresado al mercado laboral desde el punto más crítico de la pandemia en mayo de 2020 hasta la actualidad. Según la última encuesta nacional de empleo, la tasa de desocupación en Chile llegó a un 7,8% en este trimestre, enero, marzo. Buenas noticias porque significa un descenso de 2,6 puntos porcentuales si se compara con el mismo periodo de 2021. Son avances que hay que valorar porque durante algún tiempo, cierto, la posibilidad de que un rezago significativo en la recuperación del mercado del trabajo fue algo que nos preocupó mucho. Sobre todo en un contexto en el cual enfrentamos a nuevos desafíos, a nuevos problemas derivados de la inflación. Se observa una recuperación pero sin duda todavía quedan algunos sectores rezagados, lo cual confirma también las políticas que hemos estado impulsando desde el programa Chile Apoya a efecto de atender ciertos sectores económicos que se encuentran más atrasados. Sectores como por ejemplo el turismo que dicen desde el gobierno aún falta por recuperar, pero hay otros que en paralelo se han ido reactivando fuertemente. La ocupación en sectores como la salud, la construcción y el comercio fueron los que incidieron de manera importante en este repunte del empleo. Cifras que dicen los expertos se deben en gran medida a la flexibilización de las medidas sanitarias en nuestro país. Se han ido recuperando los niveles de actividad a medida que especialmente el año 22 no hemos tenido digamos más confinamiento y eso ha permitido que efectivamente se vaya recuperando el nivel de actividad que había de manera más habitual en años anteriores. En áreas como el comercio la gente está consumiendo más, a veces está usando menos aplicaciones para el consumo y la compra y está yendo más a los centros. La salud, el volver a realizar ciertos estudios o ciertos tratamientos que antes no se hacían y la necesidad obviamente de emplear más gente. Sin embargo, pese a que el área de la salud fue una de las que más recuperó empleo según el INE, desde los gremios de funcionarios dicen no estar de acuerdo. Me extraña, dado que en recientes reuniones que hemos tenido con el ministerio y a lo que nosotros hacemos el trabajo territorial, seguimos siendo los mismos trabajadores que estamos cumpliendo las mismas funciones. Cuando estuvimos en los meses de máximo encierro es donde más trabajo hubo. Luego de mejorar los indicadores sanitarios vino la desvinculación de gran parte de estos trabajadores. Parte de las impresiones ante este nuevo balance del empleo en nuestro país, cifras positivas pero que mantienen una deuda, la informalidad. Esto porque esos trabajadores subieron a 27,3% y podrían seguir aumentando en los próximos meses. Bueno, y hace poco más de un mes entró en vigencia el reglamento de la ley No Chata, que prohíbe cualquier manipulación de celulares o dispositivos digitales mientras se conduce. En este breve periodo ya van más de 2.500 multas a los conductores. Una simulación en espacio protegido pero que no evitó esto. El ministro de transporte perdiendo el control del vehículo por una conducción no atenta. Ese era lo que dijo un mes de la entrada en vigencia del reglamento de la ley No Chat, generar conciencia. Si tú circulas 50 kilómetros por hora, que es la velocidad permitida en zona urbana, y te distraes chateando, que también en promedio se dice que tú bajas, te distraes 5 segundos para contestar una llamada, hola, cómo estás, etc. Esos 5 segundos equivalen a avanzar casi 70 metros completamente a ciegas, perdiendo la noción de lo que pasa en el entorno. Y por supuesto, si usted va a una velocidad más alta, el riesgo aumenta. Unos 7 años pasó la ONG No Chat tratando de impulsar esta iniciativa, que ya está en plena vigencia desde octubre del año pasado y con reglamento funcionando. El conducir, chateando, manipulando el celular aumenta 27 veces la probabilidad de ir distraído. Quien tuplica la probabilidad de generar un siniestro vial y triplica la probabilidad de atropellar un peatón. Por lo tanto, son conductas incompatibles. La normativa es clara. Usted no puede manipular el celular u otro artefacto electrónico mientras se esté conduciendo. Incluso si es que está esperando en el semáforo en rojo, no puede recibir llamadas, escribir mensajes ni correos electrónicos. Cerca del 33% de las personas manipulaban de diferentes formas el celular. Y si desagregamos ese 33% vemos que el 15% chateaba durante la luz roja, otro 15% hablaba por teléfono. Todas conductas de riesgo, incluso manipular el móvil mientras está en el porta celular. Entre el 14 de marzo y el 25 de abril se han cursado más de 2.000 multas a personas por hablar sin utilizar manos libres y a casi 350 por usar su dispositivo en el tránsito. El Carabineros de Chile está fiscalizando la ley y no solamente presencialmente sino que también por medio de cámaras en las autopistas y los lugares donde hay cámaras y tenemos monitoreo por parte de carabineros. Estamos también cursando infracciones enviando a juzgado a policía local con registros fotográficos. Es decir, fiscalización en ruta y también a través de cámaras de televigilancia. Aunque desde el gobierno señalan que es muy pronto para medir el impacto de esta normativa, los conductores precisamente indican que falta inspección en las calles. He visto mucha gente ahí en las calles sobre todo usando el teléfono como si no hubiese pasado. Yo de repente sigo cometiendo el error de a veces revisar y me retan, pero nunca he visto fiscalización ni nada de eso. Muy buena medida, muy buena medida para todos los, tanto para los conductores y para los pasajeros, para la gente que vino. Todo es muy bueno. Y atención porque si usted trabaja en una aplicación de transporte, no está exento de esta normativa. Antes de iniciar la conducción tiene que buscar su ruta en el GPS jamás durante el trayecto. Eso se puede hacer en la medida que el dispositivo esté fijo y en la medida que las personas no lo tengan que manipular. En ese contexto está ok, sin embargo si la persona tiene que ir moviendo el dispositivo o manipularlo en sus manos, entonces está cometiendo una falta. Falta que al igual que para todos, tiene una multa de entre 1,5 y 3 UTM, además de la suspensión de la licencia por hasta 45 días. Y si es reincidente, puede ser de hasta 3 meses sin conducir. Bueno y antes de irnos le queremos entregar una información de último minuto porque hace justamente pocos minutos Carabineros se está confirmando un operativo en la comuna de Loncoche, específicamente en el sector de La Paz donde se habría producido un nuevo ataque incendiario en nuestra región. Se habla al menos de 5 máquinas de trabajo forestal que habrían sido quemadas. Por supuesto vamos a ampliar esta información en nuestros próximos informativos. Y ya con eso comenzamos a despedir justamente nuestro noticiero de esta jornada agradecido como siempre de su preferencia con todo el equipo de UATV Noticias. Si nos quiere contactar, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, pero también las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, arroba UATV Noticias están disponibles justamente para que nos entregue todos esa información. Además, a través de las redes sociales, usted podrá estar atento a las noticias que ocurren en la Araucanía minuto a minuto porque constantemente actualizamos todas las plataformas digitales, las redes sociales y nuestro portal web www.uatv.com. Ahí está, en imágenes justamente nuestro portal junto con las noticias, como yo le decía, minuto a minuto que las vamos actualizando para que siempre usted tenga a disposición todo lo que ocurre en nuestra región. También están las noticias de este informativo y de los anteriores que las dejamos respaldadas, por supuesto, en nuestra página web para que las pueda revisar en cualquier minuto del día. Nuestra señal en vivo y en directo si es que nos quiere ver desde algún punto distinto de nuestra región y el resto de la programación, por supuesto, también, claro, que nuestro canal tiene para usted. Todo eso lo va a encontrar solamente en www.uatv.com. Ya pues, nos vamos entonces, lo vamos a dejar con imágenes de lo que fue una nueva entrega de subsidio, aproximadamente 20 que entregó el gobierno para familias de nuestra región. Así que con esa buena noticia le pedimos nuestro informativo, mi nombre es Álvaro Saavedra, estas fueron las noticias acá en UATV. Que descanse, nos vemos, chau, chau. Universidad Autónoma de Chile Presentó UATV Noticias